Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Y por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Y Pedro Infante no ha muerto, sigue vivo en el corazón de los mexicanos Un aplauso para el ídolo de México, me cansé de rogar Y por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Y a lo que hizo escuchar, tu dolor sabía, fue para decirme, ya no te quiero Y por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Y por tu maldito amor, por tu maldito amor Un abrazo como este Tengo dinero en el mundo Tengo una marchita Que nada va a tener Aún mi vida Sofre la pena que trae Y no la sabe Yo no sé la pobreza Ahí es de los pobres Como su pueblo Pero el cariño comprado Y sabe querernos Que puedo sentir Y no lo que quiero es que te Que vuelva conmigo Nadie sabe lo que queda en la vida Y no lo que quiero es que te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!